El plato más popular de Uruguay es la concha de la del Jim Guibel, cállate que el plato típico de Uruguay es argentino No me faltó ese respeto Por lo que comenzaron a originarse la aparición de nuevas recetas Donde se usaban estos ingredientes mezclados con todo tipo de frijoles Pero no papeó, dijo una mentira, ¿cómo va a ser papear de ser una mentira? Las primeras versiones de la feijoada